Y ahora que sí, espada. ¿Se te ocurre algo? No me escuchan. No me hacen caso. ¡Cierra la boca! Hay que atacar el tabaco de José. Ya escuché suficiente, Tingao. ¿Vas a permitir eso? Ya era hora, Dani. Justicia, Montero. ¡Alto! Tu hermano es un traidor. Sí. Y vivirá el resto de su vida corrigiendo ese error. ¿Ustedes ya se miraron al espejo y admitieron sus errores? Tú primero, Camila. Bien. Voté por Castillo. No quería, pero el vivir o no sí va a hacer ricos, ¿no es así? Coño, dudaba de ti. Y de todos. Los culpé por no ser guerrilleros. Pero papá tenía razón. Debes confiar para que confíen. Si quieren a... Si quieren a José, deben ir más allá. Darle donde le duele, en sus campos de tabaco. Ya intentamos eso. No, todos sus campos a la vez. Saquen a sus soldados. Déjenlos solo. Suena bien. Para nuestra suerte, Philly tiene un plan. El héroe y yo los cubrimos. Bien. Dividiremos nuestras fuerzas. Atacaremos los objetivos, puntos de control, puestos de guardia, todo. Dentro y fuera. Luego iremos a la base aérea. ¿Qué coño seguimos haciendo aquí? A darle. A darle. Y harános hasta el final, Roberto. Hasta el final. Prepárate, héroe. Estás a punto de presenciar mi mejor obra. Napalm, niño. Un ave metálica, fuego infernal y esperanza del oeste. Todo eso. ¿Y ya lo probaste? No, nunca. Le temo a las alturas. Pero seré el viento debajo de tu ser. Tu apoyo moral mientras acabas con ese idiota de José. Oh, héroe. Necesitarás mi banda sonora. La magia de Philly, bebé. La magia de Philly, bebé. La magia de Philly, bebé. ¡Qué desastre! ¡Eso carajo! ¡Eso carajo! ¡Oh, oh, I fell off! ¡Jumped up! ¡Jumped up! ¡Jumped up! i did not mean to do that bro i did not mean to do that bro oh 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 ¡Ah! 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 ¿Qué te parece el pequeño? ¡Y todavía no acabo! ¡Ah! ¡No, coño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estoy recargando! ¡Caño! ¡Ah! ¡Señor! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 La revolución terminó mucho antes de empezar Los castigos están hechos para gobernar Un millón, si la matas ¡Dos millones! Cigarros de aranos Creí que no se podían conseguir aquí Antón me adora Te enviará a su ejército para violar y matar a cada uno de los malditos, Montero No veo a Antón Ni a los verdaderos yaranos Mi papá me dio esta cuchilla cuando tenía siete años Me enseñó a lanzarla y a matar con ella ¿Te pareces a él? Dime ¿Eran suficientes restos como para enterrarlo? Pero esta cuchilla no dice el poder de Yara, ¿o sí? Robaste mi tierra Me robaste a mi papá Llegó la hora de pagar Nos vemos, Napoleón el pequeño ¡Tío! Sí, no son como los recuerdo Buen chico chorizo Alex se fue Otra vez Es su elección ¿Y papá? Él tuvo elección Pudo ver nuestro triunfo No hubieras ganado nada si él siguiera aquí ¿Y cómo coño sabe eso la reina de libertad? Sé que nunca te entregaría la finca, Camila En el campamento Pero mira lo que lograste Espada, este lugar te necesitaba Eres lo que libertad necesita Eres quien nos ayudará a derrotar a Castillo Tienes razón, Espada No hay futuro para el oeste sin tu ayuda Y no hay futuro para libertad sin el oeste Nosotros no damos la mano Debemos Por los Montero Por el futuro Si quieres confesarte Hazlo ¿Por qué vinimos? Nunca te agradó, José ¿Por qué? Era un idiota ¿Por qué? Era débil Mi papá solía decir Dios favorece a los leones Suena religioso Mi papá amaba a Jesús Siempre decía que Jesús sería un presidente yarano increíble Mi Antón Nunca olvides Que Jesús era león y cordero Gobierna con fuerza Pero entiende el sufrimiento ¿Le creíste? Después Cuando lo asesinaron Tu abuela y yo fuimos abandonados a nuestra suerte Siempre me recordaba la obsesión de mi padre con ese verso Lo odiaba ¿Por qué? Porque estaba equivocado Ser el león y el cordero No, ella me decía Antón Hay leones Y hay corderos Gobierna Os he gobernado Un castillo debe ser un león Porque Yara Está llena de corderos No sueles hablar de ella Ella siempre fue fuerte Lista Y poderosa Pero Era una mujer en Yara Y en ese entonces Eso no era bueno para liderar Mi papá Era un cordero José era un cordero ¿Quieres saber por qué vinimos? Tú eres un león Y nos comemos a los malditos corderos Y nos comemos a los malditos corderos